¿Qué me habrás hecho amorcito de mi vida? No sabes cuándo te quiero, hasta la razón estoy perdiendo Es cierto que tú vienes la vez que me estoy muriendo por tu cariño Ahora ya no entiendo lo que nada Solo sé que yo te quiero y me perteneces hasta la muerte Te quiero, posto en el alma, tú bien lo sabes, amor de mi vida Santa Mónica, tu preferida Ahora todo ha cambiado en mi vida No importa la gente ni siquiera que estamos viviendo, amor prohibido Nada, nada nos importa, solo querernos hasta la muerte Hoy que tengo la granicia de tenerte Habla mi guitarra y llora porque también sabes que tú eres mía Llora conmigo guitarra porque estoy cantando a mi amorcito Llora conmigo guitarra porque estoy cantando a mi amorcito